Porque su canto es un himno al amor Su sentimiento cura las heridas del corazón Si, es la cariñosita de Angas Y tenía que ser de Pichiu, Quinto Aracra, San Juan Cosmo ¡Para el Perú! ¡América Latina y el mundo! ¡Kenely Medina! Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Lloro por tu amor, sufro por tu amor Maldigo el momento en que te conocí ¿Qué dices tú, rocotito? ¡Cuchillo! ¡No me mata! ¡Un rebóler menos! ¡Un cayó! ¡No un poco! Pero tus traiciones, eso sí me matan a por mí Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor Lloro por tu amor, lloro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Lloro por tu amor, sufro por tu amor Un dolor profundo que me causaste Maldigo el momento de haberte amado Cuchillos, puñales, eso no me matan Mentiras, traiciones, eso sí me matan Cuchillos, puñales, eso no me matan Mentiras, traiciones, eso sí me matan Y hoy están bailando Con mucho orgullo Ahí están tus hermanas y hermanos Yanet, Ersi, Esther, Fairo, Abigail y Leni Los hermanos Medina, Rima Siempre por Pichiu, Quinoa Rangra Y nos vamos al paraíso de las Pantolias San Marcos Y arriba a la tierra de los michiganquinos Juari Arriba a todo el Callejón de Conchucos Y todo el departamento de Angas Bailan con tus canciones Te quieren y te aplauden Canelín Medina Amén